Este es el nuevo Ford Fiesta 1.6 Kinetic Design en su versión Titanium Con la pantalla con el sistema Mediasync, comandos por voz De aquí, telefonía, volumen, control de velocidad crucero Computadora de a bordo, comandos de aquí y aparece aquí en la pantalla Sistema de arranque por botón Climatizador digital, caja de cambio de 5 velocidades Recorridos cortos Logo Sync de Microsoft, entrada de 12V Un espacio para guardar algunos objetos Dos entradas USB Tarjeta de memoria SD Techo solar Comando de aquí No tiene luz el espejo Comandos eléctricos para los cuatro vidrios Aquí se encienden las luces Ajusta el algor de la iluminación del tablero Bocina Asientos del tipo cuero Y esta es la sensación que se ve al manejarlo Del aire acondicionado son de este tipo Aquí son diferentes Ya que igual que al lado del conductor El espacio aquí detrás Es algo cotado si el conductor es de altura elevada Aquí tenemos Para poner un vaso Un posavasos Y una entrada de 12V Buena capacidad de baúl A Jillian Ajá Después de Wine ¡Increíble! Encuidета Aemi Bac кат 5 Buena capacidad de baúl